¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los Navigas trae muy buena herencia, la sangre en sus venas A donde llega, en cualquier lugar se nota su presencia Trae buen estudio, sabe hacer las cosas, eso le da un extra Y para envidia solo las ignoras, no usaban sus fuerzas De los Varela heredó paciencia y persuadir como él requiera Hombre completo con mucho talento, sabe hacer muy bien las cuentas No se equivoca con su pluma y mano apunta en su libreta Números, letras también, otras cosas pero no se cuentan Ya se despide, ya se va el chaval o anda trabajando Hay que buscarle pa' una buena vida y seguir disfrutando Soy licenciado, además muy recto y lo que ando buscando Es siempre andar por un buen camino y estar preparado Ahí vamos con muchos gustos de Culiacán, Sinaloa Rompatemos Gracias por ver el video